Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tal y como está el mercado actualmente, entiendo que la mayoría de vosotros estáis acumulando y os estáis refugiando, sobre todo en Bitcoin, por lo que en estos momentos nos pueden surgir ciertas dudas. Como por ejemplo, ¿vale la pena invertir nuestro Bitcoin? En caso de hacerlo, ¿en dónde es mejor invertirlo? ¿Qué sitios son más rentables y cuáles son más seguros? O por el contrario, ¿nos compensa más dejar nuestro Bitcoin quieto en una wallet? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de todo ello? En caso de querer invertir y guardar, ¿qué porcentajes son mejores? Todo esto y mucho más lo trataremos en este vídeo, os daré mis mejores consejos en cuanto a Bitcoin. Y al finalizar, una vez saquemos las conclusiones, para un próximo vídeo os enseñaré cuáles son para mí las mejores opciones actualmente de invertir nuestro Bitcoin de una forma rentable y segura. Primero tenemos que comenzar con unos conceptos básicos, que una vez los entendamos y los tengamos muy claros, nos ayudarán a tomar la mejor decisión posible. El primero es mi recomendación personal. Entiendo que todos vosotros estáis acumulando Bitcoin con vistas a muy largo plazo. Es decir, vuestro objetivo es que Bitcoin dentro de unos años tenga mucho más valor del que tiene ahora. Por lo tanto, teniendo en cuenta la posible rentabilidad que se puede obtener por invertir nuestro Bitcoin durante todo este tiempo, sumado al riesgo que asumimos al tenerlo invertido, personalmente tendría como mínimo el 50% o 70% de mi Bitcoin depositado en una cartera fría. Es decir, tenerlos ahí quietos sin hacer nada con ellos, esperando simplemente que en un futuro tengan más valor. Realmente, esta es la opción más segura. Al mismo tiempo, también nos interesa generar una rentabilidad, por lo tanto, es importantísimo diversificar. Yo tendría la mayor parte de mi Bitcoin en una wallet y otra pequeña parte invertido para generar ingresos pasivos y una rentabilidad. En cuanto a carteras frías, tenéis muchas opciones. Las dos más utilizadas y más confiables son tanto Ledger como Trezor. Dependiendo del modelo, os costarán más o menos entre 40 y 70 dólares, lo que supone una inversión muy pequeña en comparación a la seguridad que vais a ganar. Si queréis un tutorial sobre cómo utilizar Ledger o Trezor, os dejaré un vídeo arriba a la derecha, así como también en la descripción del vídeo, dos enlaces a sus páginas oficiales. Si hacéis la compra desde esos enlaces, primero os aseguráis de que lo hacéis en el sitio oficial, esto es importantísimo. Nunca compréis una de estas carteras en ninguna página que no sea la oficial. Y al mismo tiempo estáis apoyando al canal, ya que con vuestra compra, a nosotros nos pagan una pequeña comisión. Bien, una vez que ya sabemos cuánto Bitcoin queremos guardar y dónde guardarlo, vamos ahora a centrarnos con el Bitcoin que queremos invertir. Y lo primero que tenemos que plantearnos es dónde lo vamos a invertir. Personalmente, en estos momentos, intentaría evitar siempre que pueda las plataformas centralizadas. Cuando hablo de plataformas centralizadas me refiero a algunas chains como Binance, KuCoin, etc. O plataformas de lending centralizadas, como en su momento fue Celsius. U otros ejemplos que tenemos operativos actualmente como BlockFi, Nexo, U-Hodler. No estoy diciendo que invertir en este tipo de plataformas no sea seguro. Simplemente digo que en las condiciones del mercado actual, para mí no vale la pena el riesgo, por estos dos motivos. Primero, todos ya sabréis lamentablemente lo que ha sucedido con Celsius Network. Ha terminado quebrando. Los fondos de muchos inversores están bloqueados. Todo esto ha generado incertidumbre, que por supuesto se ha arrastrado a otras plataformas que operan de la misma manera. Y en general, a cualquier plataforma centralizada. Las cuales son las responsables de guardar correctamente nuestros fondos. Por lo tanto, después de lo que le ha pasado a Celsius, ahora mismo es bastante difícil fiarse de cualquier plataforma centralizada. Todo esto que por supuesto puede cambiar de aquí a unos meses cuando todo se calme. Será momento de analizar cuáles de estas plataformas son viables y en cuáles vale la pena invertir. Si a todo esto le sumamos que la rentabilidad anual media de estas plataformas por invertir Bitcoin va entre un 3, 4 o 7% anual como mucho. Pues no es una rentabilidad del otro mundo, para mí no vale la pena. Para ganar un 5% anual prefiero estar tranquilo y tener mi Bitcoin depositado en una wallet fría. Eso sí, aquí hablamos exclusivamente de Bitcoin. Si alguno quiere hacer inversiones con otra moneda y asumir más riesgo para ganar más rentabilidad, en ese caso sí que podría compensar utilizar alguna de estas plataformas. Como os digo, aquí nos estamos ciñendo exclusivamente a Bitcoin, la principal moneda y la que más estamos acumulando a largo plazo. Y por lo tanto, con la que menos riesgo deberíamos asumir. Por otro lado, otra opción para rentabilizar nuestros Bitcoin es invertirlos en plataformas de lending descentralizadas. Es decir, plataformas de préstamos, en donde podemos dejar nuestro Bitcoin depositado. Y nos pagan una rentabilidad por ello, ya que hay otra gente que pide prestado Bitcoin y paga un interés por ello. ¿Pero por qué evitaría invertir en las plataformas descentralizadas de lending? Primero, porque cuando invertimos en una plataforma descentralizada lo estamos haciendo en un proyecto, en unos smart contracts. Y por supuesto que eso tiene sus riesgos. Los contratos pueden ser hackeados. El proyecto puede robar fondos. En consecuencia, ya que estamos asumiendo esos riesgos, nos interesa generar una rentabilidad que valga la pena en comparación al riesgo. Y por lo tanto, si nos ceñimos exclusivamente a los protocolos de lending más grandes, como pueden ser AVE, Compound, Venus, actualmente las rentabilidades que pagan ese tipo de protocolos por Bitcoin son bajísimas, por no decir prácticamente cero. Por ejemplo, dentro de AVE, si hacemos un depósito de Bitcoin, como veis solamente pagan un 0,01. En JustLend, que es el protocolo de lending de Tron, nos pagan un 0,07. En Compound, un 0,11. Venus, 1%. Tectonic, de la red de Kronos, 1,3%. Solend de Solana, 0,03. Iron Bank, 1,65. Evidentemente, si nos vamos a protocolos mucho más pequeños o que acaben de salir, podremos potenciar esa rentabilidad. Pero volvemos a lo de antes. En las condiciones del mercado actual, debemos extremar la precaución y evitar ciertos riesgos, como por ejemplo, entrar a proyectos pequeños que no dispongan de mucha liquidez. Por lo tanto, como os dais cuenta, en estos protocolos de lending actualmente no pagan ninguna rentabilidad por nuestro Bitcoin. Simplemente los inversores están utilizando los protocolos de lending más como una forma de apalancarse, que como una forma de generar rentabilidad con sus monedas. Si queréis indagar un poco más sobre cómo funciona el apalancamiento dentro de los protocolos de lending descentralizados, o si vosotros queréis probarlo, ya que a lo mejor os interesa ganar si alguna moneda cae de precio, en el canal ya tenemos un tutorial muy completo explicando el paso a paso y diferentes estrategias. Es este vídeo de aquí que os estaré dejando arriba a la derecha. Por lo que, quitando la opción de poder apalancarnos, para mí actualmente no vale la pena hacer inversiones en protocolos de lending para intentar rentabilizar nuestro Bitcoin. Entonces, si descartamos las plataformas centralizadas y las de lending descentralizadas, la única opción viable que nos queda para rentabilizar nuestro Bitcoin es utilizar los exchanges descentralizados, añadir liquidez y hacer yield farming. Esto tiene ciertas ventajas. Primero, la rentabilidad, ya que puede ser mucho mayor que las vistas anteriormente. En el próximo vídeo que os enseñaré las mejores que me he encontrado, estaremos buscando una rentabilidad mínima del 15% anual, que podría ser incluso mayor de un 80%. Al mismo tiempo, tendremos libertad y anonimato. El anonimato, por supuesto, porque cuando utilizamos plataformas centralizadas, tenemos que verificar nuestra identidad, saben quiénes somos, pueden controlar nuestros movimientos. Sin embargo, en las plataformas descentralizadas, nosotros somos simplemente una wallet. Nadie sabe cuál es nuestra identidad. Y en cuanto a la libertad, en las plataformas descentralizadas, siempre que lo queramos, podemos movernos de un sitio a otro, retirar nuestra inversión, quitarla, sin restricciones. A diferencia de las plataformas centralizadas, que si hacen malas prácticas, podrían llegar a bloquear nuestros fondos siempre que quieran. Pero por supuesto que también tiene sus desventajas. Primero, como ya vimos anteriormente, los riesgos DeFi. Es decir, tenemos el riesgo del contrato inteligente. Cuando depositamos nuestras monedas en un contrato, siempre puede sufrir un hackeo. Y también el riesgo de que la plataforma robe fondos. Pero bueno, en este caso no os preocupéis. Personalmente siempre estoy en la búsqueda de cuáles son las plataformas más seguras. En las que yo, personalmente, invierto. Las que más tiempo lleven operativas, hayan demostrado con el tiempo que son fiables. Y que hasta la fecha no hayan sufrido ningún tipo de hackeo. Por otro lado, tenemos otra desventaja que para mí es la principal. Y es que, a diferencia de las plataformas centralizadas y de lending, nosotros podríamos decir que estamos haciendo un staking puro y duro de Bitcoin. Es decir, depositamos Bitcoin y con él ya generamos una rentabilidad. Sin embargo, cuando agregamos liquidez y hacemos yield farming, siempre vamos a tener que emparejar ese Bitcoin con otra moneda, ya sea estable o volátil como Ethereum. Por ejemplo, imaginemos que queremos agregar nuestra liquidez en el exchange pancake swap y utilizar Bitcoin. En las pools podremos emparejarlo con monedas volátiles como son Ethereum o BNB. Y también con moneda estable BUSD. Por lo tanto, da igual qué pool de liquidez seleccionemos, que siempre vamos a estar expuestos al riesgo de Impermanent Loss. Entiendo que muchos ya sabréis cómo funciona el Impermanent Loss, pero básicamente, a medida que las monedas van variando de precio, es decir, subiendo o bajando, la pool de liquidez irá rebalanceando la cantidad que tenemos de cada moneda depositada. Por lo tanto, estamos asumiendo ciertos riesgos. Imaginemos que emparejamos a Bitcoin con moneda estable y Bitcoin comienza un rally alcista, es decir, que empieza a subir de precio sin parar. En ese caso, nos podemos ver afectados, ya que la pool de liquidez va a ir convirtiendo nuestros Bitcoin a moneda estable, a medida que el precio de Bitcoin siga subiendo. Pero al mismo tiempo, también estamos cubiertos, ya que si sucede lo contrario y Bitcoin comienza a bajar de precio, en ese caso estaremos perdiendo menos cantidad que si solamente estuviésemos holdeando Bitcoin. Esto es una explicación muy básica y sencilla de cómo funciona el Impermanent Loss. Entran muchos más factores en juego, como por supuesto la rentabilidad que nos paga la pool por tener nuestra liquidez depositada. Y si hacemos una buena selección, buenos emparejamientos que nos paguen buena rentabilidad, pueden compensar de sobra ese posible riesgo de Impermanent Loss. De todos modos, una forma de encararlo muy sencilla es la siguiente. Si nosotros somos optimistas con el mercado, es decir, pensamos que de aquí a un tiempo el mercado en vez de bajar comenzará a subir, en ese caso siempre debemos emparejar en una pool de liquidez a dos monedas volátiles y a poder ser dos monedas que estén muy correlacionadas. Es decir, que prácticamente siempre tengan las mismas variaciones en los precios. Un ejemplo de dos monedas muy correlacionadas son Bitcoin y Ethereum. Lo normal es que si Bitcoin sube un 5%, Ethereum también suba. A lo mejor no sube un 5, pero sube un 4. Y en ese caso, al tener emparejadas dos monedas muy correlacionadas, prácticamente no tendremos Impermanent Loss. Por otro lado, si somos pesimistas con el mercado, pensamos que las criptomonedas van a caer de precio en los próximos meses, en ese caso nos compensa más emparejar nuestro Bitcoin con una moneda estable. Primero, porque perderemos menos valor en dólares si Bitcoin cae de precio. Y segundo, porque a medida que Bitcoin vaya cayendo de precio con esas monedas estables, estamos comprando más Bitcoin a precios más baratos. Por lo tanto, si alguno de vosotros quiere emparejar dos monedas correlacionadas y ver la correlación entre ellas, Os dejaré esta herramienta que ya os presenté en el vídeo anterior. Se llama CryptoWatch. Aquí podemos buscar diferentes criptos. En el cuadro ya tengo unas cuantas seleccionadas, pero digamos que quiero también comparar con Solana. Pongo Sol y la marco. Y aquí nos va poniendo el grado de correlación que tienen cada una. Como veis, Ethereum y Bitcoin tienen el mayor, un 0.92. Y por ejemplo, Ripple con Bitcoin solamente tiene un 0.49. La conclusión que sacamos es que no nos compensa emparejar en una pool de liquidez a Bitcoin con Ripple, ya que en efecto podremos tener mucho impermanent loss. Pero bueno, tampoco le deis muchas vueltas a esto, porque en realidad todo va a depender de qué pools de liquidez tenga disponible el exchange. Y si nosotros solamente vamos a trabajar con los más fiables y que nos paguen la mayor rentabilidad, lo normal es que solamente podáis emparejar a Bitcoin con las monedas más fuertes, como son Ethereum, BNB, y también otras monedas como pueden ser las nativas de las principales blockchains, como por ejemplo Solana o Avalanche. En resumidas cuentas, esas pools de liquidez que emparejen a Bitcoin con esas otras monedas que están todas en el top 20 de criptomonedas, lo normal es que no tengan mucho impermanent loss. Y si nos pagan una rentabilidad decente del 15, 20 o más, sin duda que valdría la pena invertir ese Bitcoin en esa pool de liquidez y no hacerlo en otro tipo de inversiones, como el staking en plataformas centralizadas o lending descentralizado. Por lo tanto, para el próximo vídeo que os lo subiré lo antes posible y que tendréis un enlace a él al finalizar este vídeo, os voy a enseñar un listado de las mejores pools de liquidez y exchange que me he encontrado actualmente, en las que estaremos buscando una rentabilidad anual mínima del 15% para nuestro Bitcoin, mientras seleccionamos los exchange y pool de liquidez más fiables y seguras. Si el contenido de este vídeo os ha servido de ayuda, agradecería vuestro me gusta abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo a todos. Chao.